La dictadura orteguista negó el ingreso a Nicaragua al sacerdote de origen Miskito Rodolfo French-Nar, de la diócesis de Ciuna en el Caribe Norte. La abogada nicaragüense en el exilio, Marta Patricia Molina, aseguró que el sacerdote Miskito es párroco de la iglesia San Rafael Arcángel, en el municipio de Guaspam, y tenía programado retornar a Nicaragua el martes 2 de julio de 2024. Sin embargo, la aerolínea le impidió abordar por orientaciones de la dictadura. Según Molina, el sacerdote estaba en una misión en Estados Unidos y fue notificado por la aerolínea que no podía abordar el vuelo de regreso a su patria. Rodolfo French-Nar fue ordenado sacerdote el 28 de diciembre de 1995. Tiene estudios en filosofía, teología y derecho canónico. Además, es muy cercano a las comunidades misquitas y realizaba una labor evangelizadora en el Caribe de Nicaragua. Molina recordó que en noviembre de 2020 fue uno de los sacerdotes que se puso al frente tras el impacto de los huracanes Eta e Iota en el Caribe de Nicaragua. Según la abogada, las cifras de religiosos exiliados están incrementando y recientemente reconoció que otros 12 curas han abandonado Nicaragua para salvar sus vidas o porque la dictadura había impedido su ingreso.